Bueno, estamos en vivo para boxeadoras argentinas y cerca del ring con Adriana Figueroa después de tu victoria acá en el Club Huracán frente a Soledad Ascona. Bueno, Adriana, contanos las sensaciones post-pelea, después de una buena pelea que hiciste, una buena presentación, tu cuarta pelea. Bueno, la verdad que no fue fácil, fue difícil. De dos primeros rounds gané claro, el tercero fue bastante parejo. Y el cuarto, yo veo con la balanza, porque no voy, quedé sin rastro, está muy cansada, súper ahogada. Así que por una mínima pude ganar. Estoy contenta por eso, pero por otro lado, vamos a aprender a entrenar más duro. ¿Pensás que todo lo que hiciste en la primera mitad de la pelea fue lo que te alcanzó, y todo lo que te sirvió como para sacar esa pequeña ventaja por la que vos decís que ganaste? Sí, yo creo la primera, la segunda y la tercera empate. Bueno, la cuarta fue la única que me ganó. La segunda me ganó un poco sucia, me agachaba mucho la cabeza, se me tiraba encima, por lo cual me cansaba más. Así que bueno, nada, pude ganarle el cuarto. ¿Y en qué sentís que se basó ese cansancio, más allá de que decís que tu rival te agarraba mucho, y que por momentos se notaba que te incomodaba? Fue nervios, solamente nervios y falta de experiencia. ¿Y qué pensás que te queda para mejorar con respecto a lo que hiciste hoy, pensando en este año, este 2017, que seguramente se va a venir con muchas más peleas y más importantes? Lo que me falta para mejorar es el aire, el aire, porque si tengo aire, te aseguro que lo que me pasé en el cuarto de la mitad. Bueno, ¿a quién le dedicás este triunfo? Bueno, se lo dedico a mi entrenador, porque es el único que me apoya en todo, y bueno, a mis compañeras, también Villarino, también Cabechalo, Cabechalo, que bueno, estamos aquí los guanteos. Adriana, felicitaciones por la victoria y por mucho más. Gracias. 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 Gracias.